Morse Luger será la última Zapriero Laporte suelta pareja rápidamente por la parte interior al Mayanera Mania, medio cuerpo encantada, se le acomoda en el segundo, afuera en el tercero un cuerpo viene avanzando Angelique y en el cuarto lugar Wallace por la parte interior Brice Winnie, princesa del Mara se viene acomodando por la parte de afuera adelante se fue al Mayanera Mania, los 800 con tres cuerpos en el segundo lugar sigue por la parte de afuera encantada con Angelique y Wallace por la parte interior está en el cuarto lugar, en el quinto puesto viene moviendo princesa del Mara cuando faltan 600 metros en 24-1, adelanta al Mayanera Mania, mantiene cuerpo y medio en la delantera, en el segundo Angelique y en la parte interior está Wallace again, cuando entran en la recta final, adelante se mantiene al Mayanera Mania mantiene la delantera por un cuerpo afuera Angelique y la favorita la viene a retar cuando faltan 200 Angelique y pidió permiso y se fue a la punta en el segundo al Mayanera Mania en el tercer puesto sigue Wallace again adelante se mantiene siempre Angelique y con dos cuerpos segundo está siempre la llegó al Mayanera Mania acercándose a la meta ganó Angelique y segundo al Mayanera Mania Wallace again llega en el tercer, en el cuarto cuarto lugar Brisewind después llega Princesa del Mara a Morse Luger en el último lugar encantada un saludo